¿Qué onda bandita? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast por jugarle al chingón. El podcast donde nuestros invitados decidieron jugarle al chingón y nos van a estar explicando, nos van a estar contando sus experiencias en el momento que decidieron de vivir de su producto, de su servicio, de su idea, de su sueño, sus buenas, sus malas y sus no tan malos momentos que pasan en el proceso de vivir de tu propio negocio. Entonces, el día de hoy tenemos un invitado muy especial empezando este podcast. Con todo. Entonces, vamos con el intro y les presento a nuestro invitado. ¿Le jugaste al chingón y ahora no tienes a Guinaldo? Eres el empleado del mes porque eres el único empleado. Esto es por jugarle al chingón. Y bueno bandita, ya regresamos ahora sí. Sin más ni más les voy a presentar al primer invitado de este podcast. Me da mucho gusto presentarlo. Primero que nada es un muy buen amigo, compañero de carrera, compañero de muchas vivencias y también compañero de profesión, de negocio. Está con ustedes, perdón, Iván Holguín. ¿Cómo estás Iván? ¿Qué onda Julio? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Pues nada, muy bien. La verdad es que muchas gracias por la invitación a tu proyecto. Me da mucho gusto que la neta te animes a hacer algo nuevo, que salgas de tu zona de confort. Y pues nada, vamos a darle a ver qué sale, ¿no, brother? Ya está. Pues quiero que me expliques todo. Tu experiencia al momento de emprender. Yo conozco tu historia, por así decirlo. Entonces va a estar un poquito más fácil para mí porque me has contado por lo que has pasado, tus malos momentos. Bueno, no todos, porque hay unas cosas que uno se guarda para uno mismo. Pero aquí espero que nos los compartas. Y no estés nervioso, aquí es una plática entre tú y yo. Como platicamos siempre cuando nos juntamos a decir nuestras experiencias, nuestros malos momentos. Pero esta vez quiero que le platiques a la gente que nos va a estar escuchando, que nos va a estar viendo también, pues la experiencia. Y esperemos que les sirva porque también es parte de este proyecto. Es ayudarle a la gente que quiere vivir de su producto, de su servicio, emprender, cual sea su producto. Que las vivencias que por aquí compartimos, pues les ayude a que sepan que no es fácil, pero también es muy reconfortable cuando ves tu negocio crecer. Entonces, pues primero que nada quiero que le expliques a la banda quién es Iván, a qué te dedicas, qué estudiaste. Cuéntanos. Bueno, Julio, pues sí, muchas gracias, bro. Pues mira, antes que nada, pues es mi primer podcast, ¿no? Entonces, si me trago o así, pues... No hay rollo. Téganme paciencia, por favor. Este, y pues nada, pues ¿quién soy yo? Ah, caray, pues está cañón, ¿no? No, 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 vamos a poner filosóficos. Pues nada, pues mi nombre es Iván Olguín. Este, tengo 33 años y estudié gastronomía aquí en Querétaro, en la Universidad Contemporánea. Este, tengo diplomados, tengo una maestría. Y pues nada, este, ahorita estoy con un proyecto, un negocio que es Pizzas y Leone. Es una Dark Kitchen, llevo cuatro años con ella. Y este, y pues gracias a Dios, es un proyecto que, que sin querer, me funcionó. Me funcionó muy bien, este, con sus altas, con sus bajas, pero la verdad es el... Yo creo que es mi bebé, como dicen por ahí, ¿no? Es lo... Pues sí, mi bebé, algo que... Que sin querer, este, se dio y pues ahora sí lo estoy cuidando como... Pues como un hijo, ¿no? Un hijo que va creciendo. Va creciendo poco a poco y pues nada, ahorita me dedico a eso. Este, no sé, no sé qué es. Bueno, vámonos más atrás. Este, estudiaste gastronomía, pero ¿dónde empieza? ¿Dónde empieza el amor por la cocina? Pues mira, la neta es que el amor por la cocina, yo creo que... O sea, desde niño, desde niño, la neta es que siempre me llamó la atención la cocina. O sea, me acuerdo platicando con mi Prometida hace unos semanas o así, fue que me acordé de la primaria. Y se podía decir que ese fue mi primer, como mi primer... Mi primer negocio, por así decirlo, en la primaria. Que fue cuando, este, literal, ya ves que ahorita venden como unos, unas bolsitas con hamburguesas de sugus o de gomitas. Ajá, sí, sí. Yo en la primaria hice eso, pero con sugus, güey. ¿Te acuerdas a los sugus? Sí, 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 unos dulcecitos como suavecitos, pues. Simón. Con esos hice, empecé a hacer este... Pues los compré en la cooperativa, no sé, me costaban 50 centavos. Y literal lo hacía hamburguesas y hot dogs, así, les ponía Miguelito y Chamoy. O sea, tú hicieras la forma de la hamburguesa y del hot dog, pero con los sugus. Con los sugus. Ok. Lo dejaba así, o sea, lo dejaba en el... Pues que se templara. Ajá. Y ya yo... Lo amasabas. Ajá, lo amasabas, hacían las figuras. Ajá. Sin querer, era comida, ¿sabes? Ajá. O sea, era comida y se la vendía a la banda en, no sé, 50 centavos. O sea, en ese tiempo, pues, obviamente el peso no estaba tan devaluado como ahorita. Y pues, un sugus de cosas, sí, o sea. Te alcanzaba, comprabas más cosas con menos dinero. Y la neta era que, pues, así fue, bueno, a mí, así fue como como mi... Pensando, fue mi primer negocio, no es negocio solamente, pero fue mi primer... No, sí, porque recibías dinero de algo que estabas haciendo. Sí, sí, me daban algo, ¿no? Ajá. Y sin querer fue comida, ¿sabes? O sea, fue algo relacionado a la comida. El amor me nace por... Bueno, ese fue como mi primer... Algo que hice. De ahí, pues, nos ubicamos a la secundaria, que la neta me acuerdo que yo quería entrar... Había talleres. Ajá. Y me acuerdo que yo quería el taller de cocina. Lo quería, o sea, era así de que... ¿Había taller de cocina en tu secundaria? Sí, bueno, en la General Uno, estuve yo ahí. Órale. La mejor secundaria de todo Querétaro, nada, pública. Estuve ahí, bro, y... Y pues nada, pues así, pues, la neta yo con la banda, iba en la tarde, este, pues, puro chacaloso en la tarde, ¿no? Así, o más goís más grande. Te va a ver bandas de la tarde y van a decir, eh, qué onda, yo no soy chacaloso. Ellos saben que traían su pinche navaja. Pero sí, o sea, pues iba y me juntaba con mis compas y a mí nunca, nunca, nunca me dio pena decir, pues, que quería cocina, ¿no? Y mis compas, no mames, ¿por qué cocina? Y yo, pues, no mames, me gusta, güey, así, ¿no? Estaba en artes plásticas y hice todo para que me ame cocina, pero no pude porque era para mujeres. Había puras mujeres. Y había un gay. Y, pues, nada más, o sea, y yo me quería cambiar, pero no me dejaron todo esto en artes plásticas. Entonces, siempre, siempre como que fue la cocina, bro, siempre era la cocina. ¿Y en tu casa cocinabas o...? Pues, no, no tanto. Fíjate que, o sea, tal vez llegué a cocinar, pues, lequis, o sea, huevos y así, ¿sabes? O sea, no, no, nada del otro mundo. Pero como mis papás siempre trabajaron, este, la neta es que, pues, sí, como, entonces, de cierta forma, pues, nos cuidamos, ¿no? O sea, bueno, no, o sea, no, pues, uno se hacía responsable de uno solo, ¿no? Ajá. Obviamente, con, teníamos una muchacha y así, pero, pues, al fin y al cabo no estaban los papás, ¿no? Entonces, uno se cocinaba una quesadilla. Ajá. Un sándwich. Y así, bro, y, o, de repente, me había, y me acuerdo de lo tal vez por mi abuelita que ella iba y hacía de comer y yo me le pegaba a ella haciendo esos chiles rellenos. ¿Hay alguien en la familia, digo, me estoy adelantando, pero ¿hay alguien en la familia que se haya dedicado ya a la cocina? No. Como que por ahí hubiera habido el contacto de, de, con el negocio de gastronómico. No, la neta es que no, nadie, nadie tuvo, ningún tío, ni nadie, o sea. Oye, entonces, ¿lograste entrar a cocina en la secundaria o no se logró? No, no se logró. ¿No se logró? No se logró. No, sí, no, no se logró, pero en sí no sé cómo decirte que mi pasión por la cocina fue desde morro, o sea, yo desde niño me quería dedicar a eso, o sea, nunca fue, que quiera ser arquitecto, que quiera ser doctor. ¿Y qué era lo que te llamaba la atención de la cocina? ¿Preparar, comer? Yo quería cocinar para conocer el mundo, o sea, era como de, pues sí, yo sabía que los chefs, pues, cocinaban y, pues, trabajaban en cualquier parte del mundo sin ningún problema, este, conocían, pues, como dicen, ¿no? Para conocer un lugar tienes que conocer la cultura y todo eso, madre, entonces, pues, yo sabía que era por ahí, ¿no? Quería conocer el mundo, ¿no? Era mi sueño conocer el mundo y así, entonces yo creo que también fue por ahí, ¿no? Fue como, pues, ser chef, ¿no? Y la cocina me gusta y quiero conocer el mundo, pues, quiero ser chef, ¿no? Y acá, ¿no? Mi restaurante, siempre pensé en mis restaurantes, ese ha sido mi más grande sueño, no de niños, sino, pues, ya de más adolescente, ¿no? Y, este, y, pues, ya, o sea, la neta es que no, no, no me explico por qué, tal vez por mi abuelita, tal vez que ahí andaba, porque mi mamá no, no cocinaba, no cocinaba tanto, ¿sabes? O sea, sí cocinaba, pero... Pero no era su fuerte, pues. No era su fuerte, siempre fue, fue, siempre trabajó mi gente, así, siempre, siempre, toda la vida, entonces toda la vida andaba en chinga, o sea, se paraba y se iba a la oficina y regresaba y así. Oye, ¿y en qué momento sentiste, bueno, en qué momento supiste que lo querías, ese gusto por la cocina lo querías como profesión? Porque te gustaba como hobby, tal vez, como que te llamaba la atención, este, que me dices el tema de viajar, pero como profesión, ¿cuándo dijiste, quiero, quiero dedicarme a eso? Mira, pues lastimosamente, nunca me, nunca me, mi vida siempre ha sido de, yo creo que mi vida nunca ha sido planeada, ¿sabes? Desde niño, o sea, nunca, o sea, he tomado decisiones que me han llevado al lugar en donde estoy, pero la neta es que mi vida nunca ha sido planeada, o sea, la decisión de estudiar gastronomía, me, literal, fui, estaba pisteando con mis compas de la prepa, en la casa, en mi casa, aquí, aquí en la casa, este, estaba ahí pisteando con mis compas, y me acuerdo que ese día, los de la UCO hicieron una demostración de gastronomía, yo ya sabía que estaba ese rollo, ¿no?, pero no me acordaba como bien qué día, entonces estábamos pisteando y me acordé ahí pisteando que, que, que era la demostración y estaban ahí, que iban a estar los chefe cocinando y que tú podías ir para, y estaban invitando a la gente de las prepas para que fueran y conocieran. Para que se inscribieran a la carrera. Entonces, ese día estaba pisteando con mis compas, me acuerdo muchísimo de esa anécdota porque un compa que se llama Cristóbal, tenía un bochito, entonces esa vez nos metimos como quince en un bocho y nos fuimos a la UCO, porque yo les dije, hey, tengo este pedo, ¿qué onda?, y todos así, no, pues te acompañamos, que no sé qué, porque les dije, va a haber comida gratis, y toda la banda así, no, pues vamos, y nos metimos como quince ratos en un bocho, y nos fuimos a la UCO, a esa presentación, y pues ya llegué y me acuerdo que estaba el chef roti, y ya estaba, había una degustación gratis de sushi, de pizza, de todo, bueno, de cocina mexicana, cocina oriental, de general, entonces yo me llevé a toda la banda, bueno, no a toda la banda, pero pues a los que estaban ahí pisteando en mi casa, y ya abro esas, y pues ya pasó el día, comimos gratis. Pero tú sí ibas porque tenías interés en la carrera. Sí, sí, pues sí, sí, sí. Los demás nada más por interés de comer. Los demás nada más por gorrones. Pero tú sí querías ir. Sí, pues yo sí quería ir, o sea, yo sí quería ver qué onda, ¿no?, y ahí vi, vi cuando pues vi a los chefs, así bien, pues pulcros, acá, el chef roti, que sabes que pues era una pistola, se lo vieron, entonces, pues los vi y dije, ah, sí, sí me latió, ¿no?, y dije, eso está chido este cotorreo, ¿no?, yo quiero, sí, sí quiero estar aquí, la neta, y ya, o sea, fue así de que, pues gracias a Dios, la neta, mis papás me apoyaron, obviamente mis papás me pagaron la carrera, si ellos no hubieran podido pagarla, pues tal vez hubieran estado a la UAC, estudiar. Una escuela pública. Una licenciatura o lo que sea, ¿no?, y pues estudiar licenciar en administración, o sea, algo así, ¿no?, porque la neta gastro, pues. Sí, es cara, en ese entonces. En ese entonces era. No había ninguna escuela, bro, o sea, apenas la UAC abrió, abrió, pues abrió la carrera cuando nosotros estábamos a mitad de, de, de la carrera de gastronomía de la UCO. Dos mil, ¿qué te gusta?, ¿como ocho? No me acuerdo, pero no había carrera, o sea, no había, no había. Sí, había pocos lugares. Todos los lugares eran particulares, estaba el Iges, la UCO, la UVM. Sí, pero como pública no había de la carrera. Ajá, entonces, pues gracias a Dios se pudo, se armó ese cotorreo, o sea, mis papás me dijeron, hablé con ellos, les dije que sí quería, que quería entrar ahí, ¿no?, que mi mamá me dijo, oye, ¿estás seguro, bro?, o sea, que, o sea, sí me dijo, mis papás sí me dijeron, ¿estás seguro?, o sea. Pero tus papás ya sabían que te gustaba la cocina, ¿no? Sí, pero tal vez, obviamente, pues, el padre, pues, ve más a futuro, ¿no?, que, pues, sí, ¿no? Y sí, sí te llegó a decir así como, esa carrera no, no le veo tanto futuro. Sí, 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 sí me dijeron, sí me dijeron que no. Pero igual te apoyaban. Yo aferrado así, ¿no?, yo quiero ser chef, yo quiero ser chef y. Y tú no sabías de qué se trataba, o sea, tú seguías con la imagen de gastronomía, viajar. Sí, sí, sí. Los chefs acá bien vestidos. Uno pendejamente es lo que piensas, o sea, cuando no sabes es, es lo que piensas, o sea, que. Lo que ves en las películas. Sí, lo que ves en las películas y eso en ese tiempo no, no, hubo un tiempo en que la gastronomía se puso muy, muy de moda. Sí, sí, sí. Hoy, en ese tiempo no estaba de moda gastro, en ese tiempo apenas. Empezaba. Empezó a poner de moda, pero no, no había tantas películas, tantos. No, moda no como carrera, sino, o sea, la moda fue que ya era una carrera y podías estudiar para ser chef. Para ser chef, pero sí, o sea, no, sí, no, no, no sé, y qué más, pues nada, pues ya me, mis papás sí me dijeron que, que, que estaba seguro, le dije que sí, y ya me dijeron. Y también está. Mi mamá, mi mamá ese tiempo trabajaba, mi mamá me dijo, yo tengo estos contactos, si quieres ser abogado, tengo esos contactos, trabajo en este lado, si eres abogado, si estuvieras para ser abogado, neta te puedo contactar para que sigas, para que te den chamba en corto, en un lugar chingón, y ya. O sea, todavía ahí intentándote para, piénsalo bien. Literal ahí sí tenía, sí pude haber tenido mi vida resuelta. Ajá. Por así decirlo, porque mi mamá tiene los contactos. Ajá. Y pues dije, no, no quiero ser abogado, no quiero estar a leer. Yo sé que las abogadas. Yo quiero sartenear, viajar. Ni siquiera sabía que iba a estar en Berguiza, pero yo dije, ay, yo soy chef. Ajá. Entonces, digo, ya tenías la percepción de viajan por todo el mundo, pero ¿qué pensabas? ¿Te acuerdas? Te pregunto porque yo también tenía otra percepción de lo que era ser chef. Pues sí, pues mi, pero, pues tal vez mi perspectiva, ¿cómo se dice? Perspectiva. Perspectiva de. O percepción de la carrera, ¿no? De lo que pensabas que era. Tal vez si era, pues la neta, que pues iba a tener mi restaurante, bro. Ajá. O sea, que saliendo de la, de la carrera. Ya, jefazo, chef. Y ahí iba a ser jefazo y sí, sí, sí. Y iba a tener así a mis esclavos. Y así. Y tú nada más ibas a estar acá mandando. Sí, sí, sí. O sea, y te iba a pensar que iba a ser el chef y que iba a tener mi restaurante bien mamalón, güey, así como, pues ni de perro. Pero bueno, ahorita vamos a esa parte porque es la más deprimente de, de, de esta carrera, la neta. Digo, yo que nosotros que la estudiamos podemos hablar de, pero bueno. Nosotros que la estudiamos y que no, 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 la neta no, no somos juniors, ¿no? Porque. Ah, sí, no, y que nos dedicamos a eso porque hubo mucha gente que estudió eso y pues no se dedicó a eso. Sí, sí. Pero bueno, te echas la carrera, este, saliendo de la carrera, ¿qué? ¿Seguías con el sueño de soy chef y voy a viajar por el mundo o qué, qué cambió? Sí, 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 o sea, tal vez a mí, sí, la neta es que la carrera me mamó, o sea, yo siempre, me, me, me gustó mucho, ¿no? La neta a mí me gustaba cocinar y todo eso de la teoría y esas mamadas, la neta nunca fui bueno, nunca fui bueno para la teoría y eso. Yo era más práctica, yo era más acá, sí, era más guerrero, este, obviamente pues la teoría la tuve que pasar porque, pues, la calificación. Sí, sí, sí. Y siempre las pasé, ¿no? A mi modo, pero las pasé como todo, y este, y pues ya, ¿no? Y salí, salí con esa pasión, bro, así, neta, salí con esa, con esa pasión de querer romperla en el, en el mundo gastronómico, este, sí, me acuerdo que era un moro muy, muy apasionado, o sea, a mí no me importaba trabajar doce horas, quince horas, de siete de la mañana a dos de la madrugada, o sea. ¿Trabajaste en otro lado que no haya sido cocina? ¿Tuviste algún otro empleo? No, no, nunca. ¿No? Siempre cocina. Sí, güey, siempre. Una vez, una, o sea, ni no es trabajo, un compa me invitó a hacer, cargar mudanzas. Bueno, pero fue como. No, fue un fin de semana, pero. Pero un trabajo donde te hayan contratado, no sé, una oficina, en frente a una computadora, vendiendo algo, no sé, siempre cocina. O sea, sí, sí, siempre cocina, hubo una, hubo una, hubo una etapa de mi vida que me, que me quise salir de la cocina, hubo una etapa de mi vida, la neta que sí me, que la gastron, que, sí, la neta que el mundo gastronómico me, me desilusionó y que, pues me até, la neta de ese pedo, la neta de estar ahí en todo camote y siempre y ganar un poquito dinero y así, sí me desilusionó, y sí, trabajé como, bueno, trabajé como gerente, pero siempre en el ámbito gastronómico. Ajá. O sea, nunca en otro ramo, o sea, sí estudié fuera de cocina. Pero era relacionado a la cocina. Relacionado a la cocina, o sea, sí, sí, sí. Oye, y la, acabas la carrera, este, tienes todavía estas ganas de seguir en esa chamba, pero, ¿dónde fue el momento en que dijiste, ay canijo, no era lo que pensé que era la, la vida de chef? ¿En qué momento? ¿O fue en la carrera? Porque hacíamos prácticas, digo, en la carrera te mandaban ahí a hacer prácticas y medio conocías ya cómo se movía el ambiente, que ya sabías que ibas a trabajar horarios. Pero no sabíamos, o sea, bueno, yo, yo la neta no sabía, aún, aún estudiando yo no sabía lo que me, a lo que me iba a enfrentar en la vida real, aún estudiando y aún así, la neta, es que no sabía. Lo supe hasta que entré, hasta que entré a un restaurante que se llama, se llama, se llama, se llama, se llama, se llama Argentilia. Antes estaba en Plaza de Toros, antes ya estaba por Constituyentes, pero entré ahí a la Argentina principal y ahí fue cuando me di cuenta en realidad cómo funcionaba una cocina, cómo era, pues sí, la neta, o sea, los putazos de un restaurante grande. Sí, sí. Ahí sí fue cuando me di cuenta la realidad y la neta me acuerdo que no me desilusioné en ese momento, al contrario, hasta dije, me acuerdo que hasta al, al director de la universidad le dije un día, le dije, la neta es que aquí nada más cocinamos, aquí estamos jugando a la cocinita, brother, así la neta, o sea, no me estás enseñando nada, y me acuerdo que le dije y se enojó y así, y sí le dije, tú no estás enseñando nada, tú te vas una hora y nos dejas una receta, por dos horas y ya, le dije, esto no es la cocina, le dije, la neta, o sea, ¿qué me estás enseñando? Y ya se enojó el vato y así, y se quedó y desde ahí, pues como que no estuvo chida la relación, pero yo sí, o sea, ya, en la Argentina me di cuenta, la neta, pues cómo estaba el jale. Y eso ya fue jale saliendo de la escuela. No, fue, fueron mis, primero fueron mis prácticas. Ok. Y el chef de ahí me, me, me dijo que me quedara, que me quedara los fines, que me quedara los fines de semana y me pagó doscientos, trescientos pesos. Sí, sí, sí me gustaba, o sea, sí, siento que era bueno ahí. Y aún así, seguiste firme en que ese era tu, ese era lo que, lo que querías vivir, tu profesión, no te movió, o sea, al ver cómo te castigan ahí, horarios bien, que tienes entrada no salida, este. Pues es que tal vez, en Argentina, tal vez no, no, estaba todo más, estaba como más consentido yo ahí. Bueno, porque no eras empleado, ¿ah? No era empleado, o sea, era, 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 era practicante que el chef le dijo que si podía trabajar los fines de semana o ahí darle más, pero no, no estaba en la nómina, o sea, el chef como que, pues me daba ahí trescientos dólares al día para, o doscientos, no sé, no me acuerdo, para jalar, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, como que fui su acogido, pero nunca, nunca me exigió como le exigía a la demás Sí, porque sabía que estaba contratada. Oye, sí, yo sé que estuviste en varios trabajos, por ahí en, de pizzas, estuviste en otros lados, y hasta de otros puestos, comedores industriales, pero, ¿dónde es el momento en el que decides poner tu, tu primer negocio? No en el que estás, porque yo sé que ese no fue el primer negocio. ¿Cuál fue tu primer negocio? En el que dijiste, ya estoy listo para darle, para emprender. Pues mira, mi primer emprendimiento, porque fue un emprendimiento, este, fue cuando yo estaba, cuando salí, fue cuando, no sé si me acuerdo, ah, sí, ya me acordé. Yo, bueno, yo fui, tuve la oportunidad de que unos amigos de la universidad abrieron de dinero, abrieron un convenio industrial, y pues a veces, güey, pues, de dinero, obviamente no pusieron las manos, yo puse, yo, yo armé ese comedor, se acaba ese comedor, duré como un año en ese comedor, año, yo creo que sí, no sé, sí, duré como un año, pero literal el comedor lo armé yo desde cero, ¿no? Así, desde... Comedor industrial, ¿cuántas personas? ¿Para cuántas personas? ¿Cuántos turnos? ¿Cómo estaba el rollo? Ahí era, sí, se llamaba Scania, Scania es la empresa que hace los autobuses. Ajá. Y era un turno, estaba bien chido, la neta, era un turno, eran ciento cincuenta personas, y solamente, pues un turno, bro, servías a las dos de la tarde, acabas a las cuatro y así, y ya te ibas, te ibas a las seis. Entonces, la neta estaba chido, o sea, fue, fue, eso, yo creo que ese trabajo fue de los que más me ha servido, porque lo armé, armé un negocio sin mi dinero, ¿sabes? O sea, jugué con el dinero de ellos, y aprendí un chingo, la neta, o sea, la neta aprendí ahí muchísimo del tema de comedores, porque yo no sabía nada. Sí, sí. O sea, la neta yo no sabía nada de, o sea, pues, en la escuela, en la universidad no te enseñan a poner tu comida industrial, ¿no? No te enseñan a cocinar diez kilos de arroz, ¿no? Sí, no, de porciones. O sea, un cuarto, o sea, un kilo, y eso, güey. Sí, sí, sí. O sea, no te hacían nada. No me acuerdo que, si me estaban viendo por ahí, pues, este, me eché a perder un costal de arroz, güey, porque no me salía de arroz, o sea, tenía que hacer un chingo de arroz, güey, y no me salía. Y no te salía, no, güey. Hacía sopa de arroz, puro batido. No me salía, lo tiraba, güey, lo tiraba, me quedaba, pues, de un lado crudo, güey, y otro lado cocido, o así, o sea, eché a perder un costal de arroz, o sea, pues, la neta yo aprendí, aprendí el jale del comedor y así y todo, ¿no? Pero, pues, en la marcha, güey, porque dijeron, no, ya me dijeron, ya está el lugar, ármalo, güey, y ya dije, bueno, necesitamos esto, 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 ya sabes, no había personal, güey, o sea, me refletaba yo. ¿Y para esto nunca habías trabajado en un comedor industrial? No, güey, nunca había trabajado, no. Es que no, es que no, no, no me sé las fechas, pero según yo, no había trabajado en un comedor industrial. ¿Y por qué se terminó ese trabajo? ¿Por qué acabaste de...? Ese trabajo se acabó porque, mira, a mí me operaron de la rodilla. Tuve, tuve un problema en los meniscos porque antes yo era americano y me chingué de rodillas, güey, si no había estado ahí mamado. La historia. No hubiese sido, está bien sabroso ahorita ya, para eso. Pero no me chingué de rodillas, güey. Hubiera sido profesional y guapo, mamado. Sí, modelo, modelo, güey. ¿Y entonces por eso dejaste esa chamba? Sí, porque me operaron de la rodilla, güey, y dejé de ir ahí como dos, tres semanas, güey, porque estaba, no podía, pues, estaba, pues, esconden. Sí, no te podías mover. Y valió verga, güey. El comedor se cayó. Hubo pedos así de que le salía a la gente pelos, que comía arroz crudo, que, o sea, pues, cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Cosillas que valió madre, o sea, le dijeron a la morra, ¿sabes qué? Pero, pero tú seguías trabajando ahí. Pues, estaba como empleado de los amigos. Nada más lo estabas yendo porque estabas. Porque estaba. Convalesciente. Incapacitado. Incapacitado. Incapacitado y ya de repente me habló la morra, ¿sabes qué? Ya, ya se acabó el jale, güey. ¿Y qué? ¿Cómo te sentiste o qué? ¿Qué dijiste? Pues, pues, yo como que estaba a gusto porque la verdad era un trabajo de lunes a viernes, de, pues, era como un trabajo godín. Que para los estándares de los trabajos en cocina era. En ningún lugar, o sea, sí, ahí aproveché para salir, para salir, aproveché los fines de semana, y era así, ah, ya llegó el viernes, ¿no? Sí, sí, sí. Como godín, güey. Ya sentías lo que dicen los demás. Sí, 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 ahí sentí. Que en otros lados, pues, es cuando más chamba tienes. Viernes, sábado y domingo. Sí, o sea, como que me gustaba, no me pagaban tan mal, güey, y, este, y, pues, ahí, no, bueno, y se acabó por, por eso, y, pues, también porque los dos, los dos socios como que tenían broncas. Y se acabó. Tenían broncas y se acabó. ¿Y cuál, pero cuál ya ahora, cuál fue el tu, tu primer emprendimiento? Y, y, y de ahí, yo, yo ahí estaba estudiando la maestría. Tenía, estaba estudiando, ahí acabé. Estaba estudiando. Y, fíjate que en la maestría, güey, nos, como que yo me daba cuenta de la gente que había ahí, güey, o sea, vi que, o sea, pues, había un güey que era un arquitecto que tenía su empresa, un diseñador, o sea, había gente, otro tipo de gente que yo nunca conocía, o sea, pues, la verdad, mi círculo siempre fue, o cocineros, o compas, o así, ¿sabes? Y, ahí en la maestría, ahí en la escuela. Ahí había gente que ya tenía su negocio. Sí, sí, sí. Que ya estaba... O sea, ya eran empresarios. Ajá. A vernos que la verdad sí les puedo decir empresarios, no eran emprendedores, ya eran empresarios. Entonces dije, vea, pues, está chido, ¿no? O sea, y ahí como que me empezaron a clavar la espinita de... De abrir tu negocio. Sí, pues, salgo tú, güey, y neta, pues, 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 o sea, o sea, no, no era como, únete a los optimistas, la maestría, güey, pero, pues, era así como... Pero viste la experiencia de los demás. Ajá, yo veía a la gente y... Y te motivó. Sí, eso me motivó un chingo, güey. Ajá. Ver a la gente más grande que yo, teniendo lo que tienen y sus negocios, y dije, quiero, quiero hacer algo, güey. O sea, no puedo estar en pinche... No puedo estar trabajando, ¿sabes? Así, güey. Y, este... Y, pues, ya eso me motivó, la neta, güey. Ver a la gente así. Y de ahí que saliste, dijiste, a poner el negocio. De ahí salí, y se acabó, se acabó, se acabó ese... Lo del comedor. Se acabó lo del comedor, y dije, voy a buscar trabajo. Genero, o sea, la neta, voy a poner... Voy, voy, voy a empezar a hacer comida, literal, así. Dije, ¿qué hago? ¿Tengo varo o no tengo varo para poner nada? O sea, la neta, nada, o sea, no tengo ni para una renta de nada, güey. Sí. Y, pues, tampoco... Fíjate que... A mis papás tampoco es como que les pida y les pida. Nunca, o sea, nunca he sido así, o sea... Yo siempre he sido como, pues, sé que tienen, pero... No, y no le ibas a poner por un restaurante. Sí, 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 o sea, ¿no? O sea, dije, nada, a ver, o sea... Y sí, dije, pues, bueno, pues, voy a... Voy a hacer comida en la casa de mis papás. Hice comida en la casa de mis papás. Y la repartía, o sea, un día, literal, imprimí unos volantes, me salí a la casa de mis papás, y empecé a volantear. En todo, en todo el barrio, pues, así, en todo el barrio, así empecé a... En todo el barrio empecé a volantear, en tienditas, en el auditorio, así, y ya el siguiente día dije, pues, vamos a ver qué tal, ¿no? Sí. Y sí, bueno, literal, te digo que, o sea, gracias a Dios, o sea, sí me llegó que... Me hablaban, así, a mí se... todos mis papás tenían el teléfono de casa. De casa. Y me hablaban el teléfono de casa, y... Ahí es la comida. Para que te lo lleven, o que te lo lleven, no me acuerdo. Y así, pues, me hablaba la gente, güey, o sea, sí vendía, la neta, no vendía así mucho, mucho. Ajá. Pero sí vendía, o sea, sí me quedaban mis dos mil pesos, mil pesos, mil quinientos para las... Para cotorrear, güey. Ajá. Porque la neta, en ese tiempo, pues, yo no gastaba en nada, o sea, vivía en casa de mis papás, comía en casa de mis papás, o sea, era un mantenido, güey. Ajá. Entonces, este, pues, mil quinientos que me, mil pesos que me quedaban, güey. Te... De emprender, ahí fue la primera... De emprender. Y me di cuenta que la neta, sí, sí, sí jalaba, o sea, sí había utilidad, güey, ¿sabes? Ajá. Sí había utilidad, obviamente, pues, también porque no pagaba renta de donde estaba y así, güey. Ajá. Pero comprabas los insumos, este... Compraba los insumos, llegué a pagarle, llegué a pagarle a una prima que me ayudaba a cocinar, güey. Ajá. O sea, llegué a pagarle, güey, o sea, imagínate... O sea, ya, ya, ya la gente pedía tanto que necesitabas otra persona. Necesitaba ayuda, güey, sí. Ok. Y bueno, anda, regresamos después de una parada técnica. Este, me estabas platicando ahora sí de tu primer emprendimiento. Sí, sí. Funcionó. Y es donde dijiste, está funcionando. Sí. Ay, yo creo que de ahí fue cuando ya, ya, pues, yo no he sido empleado desde los veinticinco años, güey, veintiséis. ¿Cuántos años tenías cuando hiciste eso? Es que no me acuerdo. Pero... Yo creo que unos veinticinco años, güey. Ajá. Yo creo que unos veinticinco. Lo de la comida. Lo de la comida en casa de mis papás. Pero estábamos hablando que salimos, ¿qué? A los veintiuno de la carrera. Sí. Bueno, terminamos la carrera. Y duraste, ¿qué? Cuatro años trabajando. Cuatro años. Cuatro años trabajando para alguien más. Bueno, para... Pues, para una empresa, güey. Sí. Y a los veinticinco, más o menos, es cuando ya tú solo. Sí. Y empiezas en la casa de tus papás y todo eso. ¿Y cuánto duraste haciendo eso? Sí. De fechas no me acuerdo. Yo creo que duré... Más o menos el tiempo. No duré ni el año, yo creo menos. O sea, duré como... ¿Y terminó o qué pasó? Sí. Pues, sí. Ya de repente... Es que... Yo creo que de repente ya me ofrecieron... Bueno, fui. Di clases. En ese lapso es como que daba clases en una escuela. Chafilla. Este... No digas cuál es. No, no, no. Voy a decirlo, pero... Y, este... Y, pues, empezaba clases y... Y a la vez vendías la comida. A veces como que vendía comida. Ajá. Sí, sí, sí. Y ya, o sea... Mmm... Después... Después tuve... Tuve este... Tuve la oportunidad de tener un comedor, una cafetería. ¿Una cafetería? Tuve una cafetería. Sí. Sí. Igual... Emprendiste ahí, o sea... Era tuya. Sí, sí, sí. Esa era mía. Ajá, era mía. ¿Y qué vendías ahí? Pues, una cafetería, pues... Men, así de... Normal. ¿De oficina? De oficina, sí, sí, sí. En... En la fiscalía, sí. Una cafetería así... Enchilada, gordita. Pero también ahí invertiste tú para abrir. Sí, invertí todo. Sí, así fue así de... Ahí sí me dieron el lugar. Y, este... Y fue así... Ahí sí... Pues, todo. Este... Mesas, mantel... Pues, todo lo que es una cafetería. O sea, la verdad no fue una gran inversión. Sí, sí compré que losa, que plaqué... Pero ahí... ¿Ya pagabas renta o...? No, ahí no pagaba renta porque ahí como que tenía un connecte que... Que te ayudó ahí a meterte. Me separó. Y... Y después se terminó por ese mismo connecte que tuvo... Que la gente que se la... Se quedó... Se quedó a través de ese connecte, pues... Me atorció a mí. Y ya se acabó. Me sacaron, literal. Me hablaban de un día para otro, ¿sabes? Me estaba yendo chido. Sí, sí, sí. Sí recuerdo de que... Te iba bien. Sí, me iba... Sí, me iba bien. Pues, sí, también. Ahí sí, pues, caí en blandito, ¿no? Ya tenías a la clientela. A la clientela cautiva. Y así, y... Pues, me iba bien. Me iba a comer de procurador, o sea... Sí, sí, sí. Pues, sí, sí. Y termina porque... Pues, por ese contacto, se acabó. Sí, sí, sí. Y luego, ¿qué dijiste? ¿Qué pasó ahí en tu vida? Ajá, pues, de ahí... ¿Te aguitaste o qué? Pues, más o menos, o sea, fue así de... Pues, no, no me agüité. Fue así como de... Ah, dije, ya sé por dónde va. Pues, ya me voy, ¿no? O sea, no te desmotivó ni eso. No, no. No, no, no. Porque supe que no fue por mi culpa. Ok. La gente estaba súper encantada. O sea, recib... Sí, o sea, recibía muy buenas críticas a la gente. Y, pues, supe que fue por otro... Por otro lado, ¿no? Por otro lado. ¿Y luego de ahí a dónde te moviste o qué hiciste? De ahí me moví a dónde. No me acuerdo, güey. Pues, yo creo que también seguía dando clases. Y yo creo que ya... Ya de ahí ya empecé a... Empecé a... Al tema de las Dark Kitchen. Ya... Bueno, de mi negocio que tengo ya ahorita. Ok. Ahorita para entrar más en ese tema, digo, ya nos platicaste un poquito de ahí de tu historia, de cómo de... Para trabajar para alguien y luego cómo emprendiste. Pero ahora el rollo de las Dark Kitchen. ¿Qué es una Dark Kitchen para la gente que no sabe? Hay más o menos. Pues, una Dark Kitchen es una cocina fantasma. Es una cocina que no está... Que no está abierta para los comensales. Que nada más es este... Para llevar. Entrega a domicilio. Entrega a domicilio. Puede estar este... En las aplicaciones. O no. Puedes tener tus repartidores. Como más te convenga. Y nada. Pues, es un lugar cerrado. Puede ser en una casa. Puede ser en un... En un... En un... En un local. En una bodega tal vez. Ok. Pues, depende de... De tu proyecto. Pero sí. O sea, son cocinas fantasma. Que la mayoría no están reguladas también. La mayoría este... No están miradas. Sí. Por lo... Por lo mismo que no... No tiene venta al público. Pues, no existen. O sea, nada más existen para el cliente. Que... Que sabe... Por dónde pedirte y todo eso. Ajá. Pero no saben... Pues, por así decirlo, ya habías tenido una cuando trabajabas en la casa de tus papás, ¿no? Era como... Era como... Era como... Con Ileone. Este... ¿Era lo que querías? O... ¿O lo viste como un restaurante? No, tampoco. Ileone se presentó porque estaba dando clases. Y di clases de cocina italiana. Y yo ni... O sea, trabajé en una pizzería también hace... Fue de mis primeros trabajos en una pizzería. Reconocí aquí en Caleta. Y este... Y pues, ya después yo nunca hice pizzas. O sea, después de que trabajé en esa pizzería, en mi vida volví a hacer una pizzería. Hasta que di clases... Este... Este... Pues di clases y di pizza. Y les enseñaste a hacer pizzas. Sí, sí, sí. Una receta de internet. O sea, ni siquiera la que aprendiste en donde trabajabas. No, no, no. Una receta que bajé de... Y... Bueno, y Leone es de pit. Es general... Bueno, el principal... El producto principal son las pizzas. Sí, sí, sí. Son las pizzas. Y te digo, o sea, abrí Leone porque es por eso. Porque... Di cl... Di esa clase. Y luego les dije, ah, pues están chidas las pizzas, ¿no? Le hice unas pizzas a mi familia. Y les gustaron. Y en ese tiempo mi hermana vivía ahí en donde estoy, wey. Y este... Y pues, donde estoy... Antes, hace años era un... Pues es en Sibatá, ¿no? Era como un proyecto de desarrollo. Mucha gente. Era un desarrollo muy grande aquí en Querétaro. Ajá. Está muy mamalón. Pero en ese entonces no había nada. Ajá. Sí, estaba en desarrollo apenas. Sí, sí, sí. No había comercios. No había clases. No había cadenas. No había nada, 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 nada. Mi hermana ya vivía ahí. Ajá. Y compró su casa ahí desde hace años. Y me dijo, oye, están chidas. La gente está chido. Estaría chido que vendía a los fines de semana y así, ¿no? Y dije, bueno, pues... ¿Y tú qué estabas haciendo? Dando clases. Ah, nada más estabas dando clases. Nada más. Ajá. Y ese era tu ingreso. Ajá. Ese era mi ingreso. Ok. Y este... Y ya, o sea, dije, pues, eh, no es mala idea, ¿no? Vamos a ver. Vamos a probar. Ajá. Y mi hermana me dijo, pues, está la casa, su casa de ella, ¿no? Pues, te presto la casa. Yo ni estoy aquí, ni compro la cocina, ni nada. Y ahí vende. Ajá. Dije, vale, va, ¿no? Pues, dije, ¿por qué pierdo? No, nada. Vamos a aventar. Ajá. ¿Y cómo empezaste? Pues, literal, empecé vendiendo viernes y sábados. Literal, así, mi hijo, mi hermana, eso. Le hablé unos compas. Le hablé unos compas que saben como de fotografía y así. Le dije, ay, men, ayúdame a sacar unas fotos acá, más o menos. Y las voy a subir a... Para subirlas a los... A Facebook. A los grupos. A los grupos. Y mi hijo se quedó. ¿Cuándo, no? Pues, en casa de mis papás hice la pizza, hice dos pizzas o tres. Le sacamos foto. Y esas madres las subí. Y ya... Eso fue, no sé, un miércoles. Y la... Y estaba vendiendo ya el viernes. ¿Y con cuál fue tu método de... De... De publicidad? Pues, mira, la neta es que no. ¿O cómo? ¿La gente cómo supo que vendías pizzas? Pues, por eso, bro, por los... Los grupos. ¿Subiste las fotos que tomaste? Ajá, las subía. Y ahí pusiste, voy a vender pizzas de los fines de semana. Ajá. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue comenzar? Pues, mira... Comenzarlo fue... Pues, no, no voy a decir que... Difícil porque, pues, te digo, siempre como que se me andaba las cosas. Él desde el primer día vendí, o sea, no fue así. Desde el primer día me compraron. Y dije, pues, si hay... Como que que se hay... Pues, ya se vendió, ya. Ya se vendió, ¿no? Ya... Ya veo mil pesillos, güey. Y este, pues, trabaja... No, mi hermana no me cobraba la renta, o sea... Literal, lo que... Lo que le invertía, pues, era tal vez el dinero que... Que sacaba de las clases. Que tan... Estas no me pagaban tan mal, la neta, o sea... Y ya, pues, lo invertía en las pizzas y, pues, salía más dinero, ¿no? O sea... Pero, pues, no... No... No me fue tan difícil iniciar por eso, por las facilidades que me dio. Y ocupabas la cocina de la casa, o sea... Sí, sí, sí. La estufa casera, el horno de ahí... La estufa casera, todo, o sea, así llevé ahí mis cosas y... Y ahí me ponía... Y ponía mi changarro. Ajá. Llegaba a la una, a las dos de la tarde, no sé. No, antes... Antes empecé a abrir como a las seis de la tarde, o sea... Ok. Había a las seis, así, o sea... Empezabas a vender. Empezaba a empezar así a las seis y nada sabía viernes y sábado. Ok. Porque... Pero porque estabas trabajando dando clases todavía. Sí, sí, sí. Por eso y también por huevón. Pues era así de... A ver qué... A ver qué sale. A ver qué sale, wey. A ver qué sale, wey. Si funciona. Ajá. Y así fue, wey. Viernes, empecé a vender, perdón, viernes, sábados y sí, así fue como un mes, wey. Y luego ya la gente me hablaba los domingos, wey. Ajá. Y tú en la casa acostado. Sí, yo... Sí, cotorreando y así, wey. Y... Y pues llamadas, y neta me hablaban diez, nueve, cinco y así. Y así, no, una disculpa, hoy se ramó, hoy se ramó, hoy se ramó. Y así hasta... Así fue la historia hasta que ya empecé a ver casi todos los días, ¿no? Sí, sí, sí. Todos los días de que la... Gracias a Dios la demanda, ¿no? Pues te demanda. Sí, sí, pues la gente te pide ya después también miércoles, jueves y todo ese rollo. Sí, sí. Oye, ¿y qué tan difícil consideras que fue abrir? Bueno, primero que... ¿Y Leone? ¿Por qué Leone? ¿Y Leone? Pues mira, fue... A mí siempre la meta, pues... Ñoñerías, ¿no? Siempre me han gustado los leones. Uno, dos, pues me ha pedido León. León. Me ha pedido Iván... León y pues es como mi apodo, ¿no? Es como también como... Pues sí, mi apodo... No, mi apodo, mi apellido. Yo dije, achi, no, nadie te dice León. Me apodo eso todo. A lo mejor ahí tu novia te dice León. En otro lado me dicen tigre, pero... No tiene nada que ver con León, güey. Pero bueno, viene ahí como la relación, como... Sí. La imagen de León y tu apellido. León. Sí, es todo lo que representa León, ¿no? La fuerza, la... Todo ese pedo. Oye, ¿y pensaste algún día tener una pizzería? Jamás. ¿No? Jamás. No iba por ahí, o sea... Jamás en mi vida yo no me imaginé vender comida a domicilio, tener una dark kitchen. Jamás, o sea, jamás, jamás. Te digo, o sea, mi vida ha sido... Yo me he dejado... Soy como un surfista, güey, así, güey. Pero también por lo que veo es como que la oportunidad que tenías la entrabas, o sea... Sí, sí, sí. También no has dejado pasar ahí... No he dejado pasar oportunidades y de todos los trabajos he aprendido, güey. O sea, ahorita no entramos en el concepto de todos mis trabajos, pero, güey, yo he estado en cafeterías, he estado en... Dale. He estado en cafeterías, en comedias industriales, en hoteles, este... he estado, qué más, en restaurantes. O sea, he tenido un chingo de trabajo, tuve un chingo de trabajos. De hecho, trabajamos juntos en un lugar. Trabajamos juntos en un lugar, o sea, me fui a Monterrey, abrí ese lugar, lo abrí aquí en Querétaro, o sea... he trabajado periodos cortos... Pero en diferentes lugares. En diferentes lugares, y he aprendido... y yo he aprendido un chingo de esos lugares. Ajá. Trabajé en la central de Abastos, güey. O sea... Sí, 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 o sea, trabajé. Estaba en varios lugares que, la neta, mucha gente me decía que era... ¿Cómo que decías? ¿Cómo me decías? Que era inconstante, o que era... Ok. Porque no durabas en los trabajos. Ah, güey. Sí, sí, sí. Oye, pero siempre, siempre pensando en la cocina. Sí, siempre. No duraban los trabajos, porque yo sabía que yo nada más iba a aprender, güey. Y a jugar con el dinero de la gente, güey. Y para que de ahí, pues, yo hacer algo. Ajá. Y sí, o sea, yo era así de que... Llegaba un trabajo, y sí le daba todo, y aprendía todo. Y ya... Pero cuando ya sentías que ya... Después de dos meses, ya decía, no mames, ya, güey. ¿Qué más hay, güey? Esto ya no me gusta, güey. Ajá. Quiero otra cosa. De la misma cocina, o sea, quiero otra cosa. Y ya por eso como que ya no me daban ganas. Ya, pues, me salía, güey. Renunciaba. Oye, y en todo este proceso antes de Ileone, ¿tuviste un mal momento en el que dijiste ya no quiero dedicarme a la cocina? Antes de Ileone, sí, sí, sí. No me acuerdo cuál fue el momento. O uno que recuerde es un mal momento. Que digas, no, ya dejo la cocina porque demandante, no tengo tiempo para la novia, para los amigos, para el cotorreo. O qué sé yo, alguna otra cosa que a lo mejor no fue lo que tú habías soñado que iba a ser la vida de chef. Pues, más que nada a mí me agüito eso. Uno de los salarios... Los salarios que son una mierda, la neta, en la cocina. Ajá. Este... Me agüito eso. Me agüito todo el tiempo que dedicas. Y, pues, no, no es remodelado. No, no, no es remodelado, ¿no? O sea, no, no te conviene, la neta. Para lo que haces no sientes que es como lo justo que te pagan. Sí, no sientes que lo... Sí, sí, sí. Aquí en México, desgraciadamente, bro, es... Está esa cultura que al cocinero, o al chef, o como lo quieran llamar, no lo valoran. O sea, no es como si ves un chef en España, en Francia, güey. Mames, es el... es el dios, güey. O sea, es el... es el chingón, la neta. Sí, sí. En Italia ves un chef y dices, ah, ese güey, chef. Está chido, ¿no? Quiero ser chef. Sí, sí, sí. Aquí en México ves un cocinero, güey. Y dices, pobre vato, güey, ¿no? Y es que no sé si te pasa, pero a mí lo que me pasó cuando empecé a trabajar fue que llegabas a algún restaurante y el chef, ya el que era el jefe de la cocina, ni había estudiado. Nada más era porque tenía, a lo mejor, veinte años trabajando ahí. Ya se la sabía de todas, todas. Y eso como que te desmotivaba, ¿no? Como el hecho de decir, yo estudié, digo, tampoco no querías llegar de jefazo, pero decías, yo estudié, yo tengo un conocimiento tanto teórico como práctico y llegar a que... Que te mande un güey, ¿no? Que... Digo, sin desmeritar, porque conocemos... Yo conocí mucha gente que... Bien chingona, güey. Que se rifaba, pero era como lo que te desmotivaba después de haber estudiado una carrera de gastronomía. Decía decir... Ah, chale, no era lo que... Sí. Lo que pensé que iba a ser. Esa mentalidad yo la tenía cuando era muy morro, güey. Cuando literal tuve mi... 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 Mi segundo trabajo, güey. Esa mentalidad sí fue cuando la tuve así de que... Ay, este güey, ¿por qué me manda, güey? Sí, güey. Sí, güey. Y... Esa anécdota que ya le he contado, no sé si te la conté. A un chef casi le da un paro, güey. Porque yo le respondí así bien culero, güey. Así. Porque tenía esa mentalidad. Y es una mentalidad pendeja, la neta. Que la gente... Pues los recién egresados a nadie los quieren. A los recién egresados no nos quieren en los restaurantes. O sea, porque dicen... Este pinche morro... Pagó, güey. No, dice... Ya cree que el chef... Y no es cierto, güey. La neta... Pasa, también hay gente que sí. Sí, 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 pero... Sí que tiene esa mentalidad, pero... Pero, o sea, yo tenía esa mentalidad de que... Ay, sí, yo soy chef y... Vengo de la... Ah, o sea, tú la tenías esa mentalidad. En... En mi segundo trabajo sí, güey. Sí, sí tenía esa mentalidad. Pues estaba en una mentalidad tonta, güey, la neta, güey. Eh. Porque... Pues sí la tenía, güey. Es una mentalidad tonta que tenía porque la neta pues la gente pues se chingó, güey. Y pagó derecho de piso por ser... Por ser... Por estar en ese puesto, güey. Sí, sí, sí. Y es como en todo trabajo, güey. Tienes que pagar un derecho de piso, güey. Demostrar. Demostrarlo, güey. Sí, sí, sí. Y más que nada en nuestra carrera, ¿no, güey? Nuestra carrera es así, güey. Sí, sí, sí. Nuestra carrera es de... Aprendes a los putazos, güey. Es más práctico. Ah, es más práctico. En otros a lo mejor es... Sí. Entre más preparado estés, digo, te ganas el puesto, pero acá no. Sí, sí, sí. Pero acá no. Acá sí es el más vergas, güey. El más guerrero y así, pues es el chingón, güey. Ajá. La literal es una pinche selva, güey. Sí, sí, sí. Y en ese tiempo yo no lo entendía, güey. Yo decía, este pinche don, qué pedo. No saben hacer un pan, güey. A mí me ponía a hacer el pan, güey. Y los postres, porque el güey no sabía, güey. Y yo siempre tenía este pendejo. Me estaba mandando y no sabía hacer esto, güey. Así, ¿no? Acostear, güey. Estandarizar cosas. De repente me decía. Y hasta que momento sí, sí. Una vez yo me acuerdo que le dije... Fue cuando tenía la pasión en mi segundo trabajo. Y le dije a ese vato... Era cuando yo... Yo era encargado de la mañana, pero era un hotel útil, güey. En el centro, güey. Y entonces en las tardes siempre tenían los eventos, güey. Ajá. Y siempre yo me quedaba de repente, ¿no? Así a ayudarles, así. Boras, lo que sea. Me quedaba a ayudarles. Y una vez no me quedé porque yo me tenía que ir temprano. No me acuerdo por qué, güey. Y ese vato, ¡eh! Te falta hacer esto que no sé qué. Y dije, no, pues ya me voy. Ya son las tres, güey. Ya salí. Llegaba a las siete de la mañana. Le dije, no, ya me voy. Ya son las tres. Ya. Ya. Ya nos falta esto y esto que le hace, güey. No, el suchevo, no sé. Ajá. Y el vato, no, no. Pues tú eres el que hace esto, que no sé qué. Y esa vez me negué y se me puso bien perro. Ajá. Ajá. Y, y pues dices, pues, oye, ¿qué pedo? Pues yo te hago el paro. Me quedo. Antes me quedaba hasta las... Pues me quedaba todo el día, güey. Sí. Todo el día. Y este, pues nadie te lo agradece, güey. No. Y ya, no, esa es otra historia, güey. Ajá. Este... ¿Qué te dice? Te quedas. No, te quedas y no sé qué. Y dije, ah, ching. No, pues yo no tengo la culpa de que usted no sepa hacer un pinche pan, güey. Así, güey. Y se quedó así de... Ajá. Se quedó así de pinche mocoso, güey. Así. Y dije, pues, ¿qué? Usted es el chef. No, no sabes. Dije, ¿sabes el pan o no sabes hacer un pan? O ¿por qué se dice chef? Así, así. Eso se me imputó. Palabras más, palabras menos. Ajá, sí, sí. Eso, güey. Entonces, así de nada. Y dije, ya me voy, no sé qué. El vato, no, mañana le voy a hablar con el gerente. Imagina que venga, no sé qué. Lo que quiera, pinche vato. Y me fui, güey. Y el güey era diabético, güey. Entonces, güey, le di un pinche... Y le diste... Lo pusiste grave, güey. Güey, güey. Me dijo porque, pues, mi amiga era la davalosa, güey. Ajá. Y este, y me dijo, güey, te fuiste y el chef, güey. Se desmayó. Se puso blanco, 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 güey. Y valió, güey. O sea, el güey no trabajó ese día porque del enojo, güey. Sí. Y yo ni siquiera sabía que eso causaba... No, bueno, estuvo ahí por ahí. El güey casi se muere, güey. Que, pues, pues, yo le contesté, güey, la neta. Ya después pensándolo bien, güey. Ya maduró, güey. Ya cuando habías hecho tu desmayo, güey. No, ya después de años, güey. Sí, sí. Cuando cambiaste, que te diste cuenta de este rollo. Sí, sí, sí. Jerárquico y todo. Sí, sí, sí. Cuando me di cuenta que la neta ese güey era la verga, güey. Porque él era la verga, o sea, la neta, en la cocina... Sí, o sea, sí se había ganado su puesto. Sí, 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 se había ganado. Sí, sí, sí. Ajá. Era un chef, güey. Sí. Sí era un chef ese cabrón, güey. Pero, pues, yo en mi momento de pendejo de niño, de niño recién egresado, güey, pues, piensas pendejadas. Sí, sí, sí. Y, pues, te digo, o sea, eso, pues, son cosas que... Que por ahí te... No es tan bien pensar, güey. No es tan bien pensar, güey. Y te desmotivaban esas cosas en ese entonces. No, nunca me desmotivó eso. A mí lo que sí me desmotivó fue, pues, el tiempo, güey. Y el tiempo que te inviertes a la carrera y el poco varo que te deja, güey. Sí. Eso fue lo que dije nada más. Y que trabajas como días festivos, este, fines de semana. Exacto. Tú ves a tus amigos de prepa, güey. O de... Sí, de prepa, güey. Y, pues, ves que son, pues, no sé, abogados, licenciados, bla, 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 güey. Y, pues, los ves en la pera. Este, cada fin de semana, güey. O que acá, que allá, que la chingada. Y dices, güey, esa es una vida normal, ¿no, güey? Sí. Uno pendejamente piensa que esa es una vida normal, güey. Que... Pues, que eso es la vida, güey, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, te aguitas, güey. Te aguitas y, sí, dices, no mames, ¿por qué yo no, güey? ¿Por qué yo no estoy ahí, güey? ¿Sabes? El del... Porque yo no tengo tiempo. Sí, sí, sí. Yo tengo que trabajar. Tengo que trabajar. Y luego hasta mal pagado y esto... Sí, sí, sí. Les va mejor. Entonces, por ese lado me aguité más, güey. Por el lado como social, güey. Porque tú dijeras dinero, la neta, en ese entonces todavía no ocupaba dinero, güey. Todavía no tenía ningún gasto yo, güey. Todavía no tenía ningún gasto yo, güey. Todavía no tenía... Todavía no tenía ningún gasto yo, güey. Tus gustos, tus cotorreos, todo eso. Y viajes, lo que quieras, pero pues era ese como de... El tiempo, la presión social, güey. Era más lo que me aguitó, güey. Sí, sí. Y lo que me orilló a estudiar una maestría, güey. Porque yo decía, güey, me quiero salir a cocinar. Ya no quiero cocinar, güey. Quiero ser el gerente, güey, que llega en su laptop, güey. Se sienta. Se sienta y está pendejiendo. Y tiene un horario más relajado, que se va a los fines de semana o trabaja hasta las seis de la tarde y se va. Yo quería hacer... O sea, nunca, nunca quité el pie del renglón en la gastronomía, pero sí que... Pero sí ya no estar en el fuego. Ya no quería estar en la cocina, güey. Y curiosamente tuve ese puesto después en un comedor industrial, güey. Tuve un puesto de gerente, güey. Y yo estaba literal vestido de civil, güey. Pues en Filipina de nada, güey. Sí, sí, sí. Así con mi camisita y así, güey. Sentadito en una escritoria. Sentado en mi oficina, güey. Y de repente veía a la gente, porque era vidrio, güey. Y veía a la banda así en protisa, güey, así. Y yo aquí en la computadora haciendo reportes y mandando correos aquí lejos, güey. Así, güey. Pedidos y todo eso. Sí, 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 sí. Toda esa onda, güey. Está chido, güey. Es parte de... Es parte de... Porque pues solamente si quieres crecer tienes que saber eso, güey. Sí, sí, sí. Eso es cien por ciento... Sí, es la parte administrativa, la parte... Porque también si no sabes eso, pues nunca vas a crecer. Siempre vas a hacer... Sí, o la vas a pasar más mal cuando decidas emprender, porque esa parte no la... Sí, no la sabes así, güey. Aprendiste, no la... No la hiciste nunca. Exacto. Pero... Pero no era mío, güey. O sea, yo era así de que estaba ahí y te juro que yo me salía, güey. Y me ponía mi cofia. Y me iba a contar con el chef. ¿Qué onda, chef? Que no sé qué. Ah, pues... Que todo bien. ¿Aquí qué le falta? No, pues nada. Todo chido. ¿Te ayudan algo? No, todo chido. Todo... Pues eran... Tenía mi mando 60 agentes. Eran tres turnos en el comedor, güey. Sí. Tenían todo al pedo, güey. O sea, había un chingo de raza ahí, güey. Sí, sí, sí. No ocupaban manos extra. No ocupaban manos extra, güey. Pero yo así... Dale. Le iba a picar ese... Así, neta, güey. Extrañabas la... La experiencia. Me ponía a picar cebolla, güey. Ahí, hermano. ¿Para qué? Para no sé, güey. Me eché de decir, sí, ya ten dinero. Me he hecho morro, güey. O sea... Y ahí fue cuando me di cuenta que, neta... Pues lo mío es estar en la... En la cocina. En la cocina, güey. Órale. Y ahí fue... Ahí fue cuando dije, a ver, güey. Puedes estar allá, güey. Sentado, haciendo tu pendejo. Mandando tu reporte. Sin cansarse... Sin cansarse tanto. Sin estar aquí parado, güey. Ni nada, güey. ¿Qué haces aquí, pendejón? Ahí fui cuando, neta, me di cuenta, carnal. Decí de... Güey, esto es lo mío. Es lo mío, güey. La cocina es lo mío. Yo, neta... Mi pasión, güey, es la cocina, güey. O sea... Ahí me di cuenta que... Que amo... Amo cocinar, güey. Lo tuyo es la cocina. Y me voy a morir cocinando, güey. Así hasta que... Hasta que pueda. Yo sé que me voy a ir cocinando, güey. Porque no me veo haciendo tal cosa. Sí, sí, sí. Oye... Y volviendo... No, pues qué chido que tengas... Y que se mantuvo y que nunca... Pues flaqueó por ahí algunas veces. Al negocio... Al... A Ileone. Cuando... Empiezas, te empieza a ir bien. Va creciendo poco a poco. Pero cuando dejaste las clases y dijiste... Ya es el nego... Ya, este es el negocio. Ok. ¿Cuánto tiempo pasó? Pues yo creo que pasó... No sé, pero tal vez... Pues unos meses, güey. No sé, fue poco. Pasaron... Pasaron meses, no... No sé... Digo... ¿Qué tal? Es como cinco años, ¿no? Ponle tal vez un año, bro. Un año que estuve en la casa de mi hermana... Cocinando y así... Y ahí fui creciendo poco, poco, güey. Te pedían más... Habrías más días... Digo, vendías más días... Sí... Ahí... Fíjate que ahí nada más había... Viernes... Viernes, sábados y domingos, güey. Tres días, güey. Ok. En la casa de mi hermana, güey. Y ya ahí... Fui... 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 Y después cuando ya empecé a... A vender más días, güey. Fue porque me salí a la casa de mi hermana. Uh-huh. Mi hermana fue un momento en el que pues ella se juntó y la chingada y pues me dijo ya... Que dijo ya, necesito mi espacio. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, pues la intimidad de tener una casa. Sí, sí, sí. Ya no de tener ahí a uno haciendo pizzas en la cocina todo el día. Sí, sí. Ahí yo pues la neta sí, sí iba con... pues toda mi familia siempre me ha ayudado, mi jefe siempre me ha ayudado. Sí, sí. Entonces, este... pues sí, mi jefa, mi hermana... no me lo dijo así, güey, pero pues fue así como de... sí fue así como de... Ya... Estabas en un lugar... Para siempre. Para siempre estar ahí, güey. Sí, sí. No es mi casa y pues no, güey. Y luego que te moviste. Y ahí me moví, ahí pude rentar, renté una casa ahí. Bueno, no ahí, bueno ahí en Cibatán. En la misma zona. En la zona. Y ahí fue cuando ya dije, ahí fue cuando ya dije, pues es tanto varo, güey. Es una pinche renta ahora sí, güey. Sí, sí, sí. Es una renta, es servicios, es ta, 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 ta. Pues ahora sí tienes que chingar más, güey. Ya no puedo vender tres días a la semana. Días a la semana. Pero también la gente te estaba demandando más. Sí, sí, sí. Justamente fue el tiempo de la pandemia, güey. Ok. Justamente literal, yo renté esa, rentamos esa casa y este, se rentó y a las dos semanas empezó la pandemia, güey. Ok. Entonces... ¿Y a ti cómo te fue la pandemia? Pues mira, la neta, desgraciado afortunadamente a mí la pandemia me benefició muchísimo, güey. Fue, fue, fue un negocio, la neta, muy noble, güey. O sea, yo crecí mucho en la pandemia, güey. Y tal vez fue porque ya llevaba un año, güey, en la zona, güey, que yo vendía, güey, así, para llevar. Fue la pandemia y pues obviamente, pues todos los negocios cerraron, güey. O... Hubo muchas... Hubo limitaciones, hay de horario. Entonces la gente se ve que yo llevaba a domicilio, güey, en la zona. Y pues yo creo que fue, fue boca a boca, güey. Uh-huh. Boca a boca. Yo jamás, hasta hace unos meses, hasta el mes pasado, le invertí dinero a... Publicidad. A publicidad, güey. Lo demás era... A la merca, güey. Nunca, nunca, nunca invertí nada de barro, güey. Nada, nada, nada. Tú ves mis páginas y son páginas que yo hacía, que le sacaba fotos, hacía mi comida. Y lo subías. Y bien, páginas bien, bien orgánicas, se les dice, güey. Pero pues nunca le invertí. Sí, porque crecías... Crecí... Por... Boca en boca, güey. Ajá. Por la clientela, le platicaba, oye, probé estas pizzas, pruébalas, pídeles. Sí, 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 la gente, toda la... todos los, no sé, fueron dos años de pandemia o de incertidumbre, así, güey, yo me acuerdo que vendía con madre, güey. Vendía con madre, así, pues todo para llevar, ¿no? Y entonces, ya pagabas una renta, pero te estaba yendo chido, entonces salía para pagar la renta. Sí, salía para pagar la renta. Y todo eso. Para todo, güey, para ahorrar, güey. Oye, ¿y cuál, cuál consideras tú que es una ventaja de las Dark Kitchen, o de este tipo como de, de negocios? Este... Pues, bro, es... Es un modelo de negocio que tiene añísimos, ya, bro, o sea, en... En Colombia, de hecho, Rappi, Rappi hizo... Se hizo Rappi porque en Colombia hay un chingo de negocios así como Dark Kitchens. Ok. Entonces, esos güeyes vieron que esos tipos de negocios, pues, no tenían repartidores, o sea, supe encontrar repartidores así, entonces, Rappi inició ofreciéndole ese servicio de las Dark Kitchens de Colombia, güey. En Colombia. Entonces, pues, de ahí eso, no sé cuántos señores tengan, la neta, güey. Ajá. Y, pues, todas las zonas, todas las, este, las ciudades grandes, Hong Kong, güey, así, Londres, así, ese, ese modelo de negocio está, está porque los espacios son muy caros. Ajá. Los espacios de renta son muy caros, las, las, los, los impuestos, toda esa onda es muy caro. Entonces, las, las ventajas, brother, pues, una, que no pagas una renta alta. Ajá. Te la, te la, te la. Con un lugar comercial. Con un lugar comercial, güey. O sea, puedes, dos, que, pues, si, le quieres jugar al chingón, güey, puedes, este, pues, no, no, no pagar la cinta, güey. Sí, sí, sí. Puedes, yo sí pago. Ja, ja. Pues, me quede investigar. No, pues, eventualmente tienes que hacerlo porque ingresa más dinero. Sí. Pero bueno, esos son otros temas. Bueno, regresamos, pues, de última parada técnica, bueno, una parada técnica más, ahí para refiliar, para que se le suelte la lengua. O sea, que no, no lo han necesitado, estaba nervioso al principio, pero ya, ya agarraste. Oye, me platicas esto de las ventajas, de las muchas ventajas que tiene este modelo de negocio, que, bueno, viene de, a lo mejor, otros países, que era más común allá. Aquí siento que explotó, sí, con la pandemia. Sí. Este. Y, pues, en tu caso, te ayudó, y te ayudó porque ya venías con este rato de que te conocía la gente, cae la pandemia, y ya con ese grupito, bueno, ese, ¿cómo se podría decir? Sí, con ese grupito de clientela que tenías, pues, ya no te dejó tan, tan mal parado, te ayudó, creciste, este. Este, ¿y cómo fue el proceso? ¿Cómo? Digo, en tu caso, te ayudó la pandemia, pero, ¿cómo fue crecer? ¿Te empezó a pedir más la gente? ¿Necesitaste más gente? ¿Cómo fue? Pues, el proceso de crecimiento en mi negocio, este, pues, digo, fue muy rápido, o sea, de repente, ya no podía yo solo, con mis hijos. ¿Cómo empezaste? Yo empecé. ¿Tú solo? Yo solo, me ayudaba mi mamá, mi mamá trabajaba. Ok. Y en la casa de mi hermana, ella trabajaba, y este, después de trabajo se iba a ayudarme. A ayudarte. Ajá, y así, ya después dejó de trabajar, pero ya, ya en la casa que renté, bueno, en la casa de mi hermana, había un chavo que me ayudaba a repartir, un amotillo que él tenía, le pusimos una caja de cartón, y ahí repartí. Ahí metías las pizzas. Sí, sí, sí. Este, las pizzas antes las, en vez de, de ponerlas en una caja de pizza. Ajá. Yo, para, para rárbaro, las ponía en una caja, en una bolsa de esas de, de unis, de, ¿cómo se llama? De, de cartón, güey, de esas donde estaba el pan, güey. Ok. De, de, sí, sí, sí. O sea, las pizzas las... De las grandotas, ¿ahí las metías? Ahí las metía con un, con una base de pastel, güey. Ok. ¿Y te salía más barato? Salía más barato. Que las cajas de pizza. Sí, sí, sí. Están pesos, güey. Pero, pues, güey, tú sabes. Sí, sí, sí. En un negocio todo cuenta, güey. Ahí es donde tienes que... La neta, un consejo que les doy a la banda que quiera por un negocio, güey. La utilidad, güey, está en el, en, en la, en la, en la materia prima. Sí, sí, sí. Ahí, ahí, esa es la clave, güey. Sí, sí, sí. O sea, vayan a comprar cosas chidas o así, pero no, no gastar en pendejadas, güey. O sea, no gastar como en cosas innecesarias, güey. Y yo, como sabía que era un negocio que apenas iniciaba, güey, pues, no iba a gastar en cajas, güey. No, no te daba tampoco a ti para... Pues, sí, no me daba. Y, pero tal vez también decían, no, pues, no voy a invertir tanto barato, güey. O sea, pues, lo más relax, ¿no, güey? Pero sí, o sea, fue así, este, fue progresivamente mi, pues, mi crecimiento, por así decirlo, güey. O sea, primero, pues, era familiar, luego involucré a un chavo, este, después, ya, ya, este, no, 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 no. En la pandemia mi mamá nos iba a ayudar tal vez los fines de semana, que eran los más fuertes. Pero ya tenía un chavo de planta. Ok. Que le pagaba un salario. Y tú repartías también, o solo cocinabas. Sí, 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 llegué a repartir, sí, 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 repartía. O sea, al principio yo repartía, yo repartía. Ya después contraté a este chavo que me ayudaba a repartir. Ya después le contraté a un cocinero. Este, hubo un momento, te la pongo, que tuve cinco personas en la casa, güey. O sea, que, o sea, dices, no mames, güey, cinco personas. Y ahí chameando, sacando pedidos. Sí, o sea, cinco personas, literal, es la cuadrilla de un restaurante. Sí, sí, sí. O sea, güey, cabrón, güey. Entonces ahí tenía así, tal vez, dos cocineros, dos repartidores. E iba otra persona a fines de semana, que era cuando más nos encamotaba, güey. Entonces llegué al momento en que tuve cinco personas, güey. Y, pues, el crecimiento fue así, pavolatino, güey. Pavolatinamente fue subiendo todo, todo, todo. Más, más, más pedidos, más pedidos. Necesitaba más gente, necesitaba. Sí, sí. Compré una moto. Después no me daba gasto con esa moto. Compré otra moto. Este, después, no, compré un carro, güey. O sea, y así, güey. Así es. Había veces que estaban las... Estaba bien chido porque... Ni te lo digo había porque fue pasado, ya. La neta, ahorita estoy en un punto, pues, ya como... Pues medio, güey. Ajá. No estoy acá, ¿no, güey? Ya estoy aquí, güey. Sí, pero también, digamos, porque la pandemia, digo, estaban encerrados. Pedían más para llevar, digo, quería la gente que te lo llevaran hasta tu casa. Sí, sí, no querían salir. Y, bueno, cambió eso y ahorita ya está abierto todo. Sí, sí, sí. Y también, pues, la competencia, ¿no? Digo, yo que conozco la zona, pues, se pobló más, hubo más, este, negocios, más plazas, entonces, por ese lado también. Sí, ya. Valió madres, güey. Pero, digo, sigues siendo negocio, sigues viviendo de él. Sí. Sí. Sigues metiéndole y todo el rollo. Sí, 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 todavía sigo. O sea, te digo, o sea, pues, el crecimiento fue para lo latino, fue fácil como escaderita. Y una dificultad de, 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 en tu caso, en el negocio, en tu negocio, ¿cuál, qué consideras que es lo más difícil? O lo que te cuesta más trabajo, a lo mejor, como, como negocio. Pues, mira, bro, ahorita ya, pues, tal, tal vez es, 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 tal vez es el tiempo que no tengo para mis seres queridos, ¿no? Ajá. Es como eso, ¿no? Ahorita ya lo que, no que me cueste, pero sí que de repente me agüita, sigue siendo eso. El tiempo, el tiempo que no tengo para, pues, para compartirlo con mis seres queridos. Es como lo que yo le digo, de repente, nada, pues, no está chido y de repente me enojo, ¿no? Así, claro, que vas a, sí, sigo con ese mismo problema del tiempo. Porque, pues, gastronomía es así, bro, o sea, la neta no es, pues, es, cuando más se vende. Pues, cuando más se vende son los días que generalmente la gente descansa, bueno, los demás personas. Sí, las demás personas y nosotros somos los raros, ¿no? Los que descansamos lunes o martes, o sea, pues, nosotros somos los, los pocos, la, la minoría, güey. Entonces, es lo que me, es lo que a mí me agüita, pero así, haber tenido un momento difícil, pues, la verdad es que salió, ¿no, bro? O sea, la verdad es, o sea, yo, yo hubo un día en que, cuando yo me dije así a mí mismo. ¿Mi mismo? Mi mismo. No, este, dije, güey, ya, ya viviste, güey, o sea, mi tía, o sea, la verdad es decir, ya cotorré, güey, ya pasé tiempo con, con mi novia, güey. Ya sé lo que es tener el fin de semana libres, tampoco es que siempre estuve. Sí, ¿no? Sí, los llegaste a tener. Sí, 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 o sea, ya, o sea, dije, ya es momento, neta, de, de hacer algo, güey, y yo siempre me, tengo, tengo como esa, esa facha de, pues, valemadres o así, güey, pero no, o sea, dentro de mi desmadre, güey, yo siempre como tengo esa visión y siempre quiero tener esa visión de hacer algo, güey, y de crear algo, güey, y sé que para eso es constancia, constancia y constancia, güey, entonces, este, pues, yo siempre dije, pues, yo quiero tener un negocio, este, próspero, pues, para que sí, no trabaje para alguien más y, pues, para que de ahí viva, güey. Sí, sí. Entonces, es algo que mi mentalidad está fijo, güey, seguirle chingando y seguirle chingando hasta, pues, igual, seguirle chingando no importa las, pues, el tiempo que pierda, ¿no? Yo sé que en algún momento de mi vida, este, voy a, no recuperarlo porque el tiempo no, no se recupera, la neta, pero en algún tiempo de mi vida, no sé si a los 60 años o a los 50, güey, pero sé que voy a estar tranquilo, güey, porque quiero, quiero hacer crecer ese negocio. Sí, sí. Entonces, este, pues, tal vez así me tocó a mí vivir, carnal, o sea, y pues, pues, si te agüita de repente, la neta, eso, pero, pues, o sea, no tener el tiempo para compartirlo y así, pero, pues, digo, bueno, ya habrá, ya habrá oportunidad, güey, y este, y pues, tal vez eso es lo más difícil, güey. Pero de apoyo de, de familia y de relaciones personales, ay, o sea, es más bien tú lo que te dices, como dices tú, a ti mismo. Sí, es, es, es mi, es mi, exactamente, es mi, es un obstáculo que yo solamente me pongo. Que ahí medio no te tiene tan, tan a gusto. Ajá, también, tan a gusto, pero, pues, yo sé, pues, ya. Pero tu familia de, por lo que cuentas, siempre, siempre te apoyaron. Sí, mi familia siempre me apoyaban, me sigo apoyando. Sí, sí, sí. Ya de relaciones, tu novia. Tu prometida, que por aquí también nos está acompañando. Sí, sí, sí. Este, conocen la profesión y todo este rollo. Sí, sí, sí. Entonces, pues, es más que luego uno se pone esa traba y si uno quisiera estar descansando, como descansan los demás, o teniendo el tiempo que tienen los demás. Pero bueno, es lo que pasan todos los que se dedican a un producto, un servicio, prestar un servicio. Porque, pues, tú también a veces vas a un lugar a comer y ahí está alguien que también está viviendo lo mismo. Sí. Que a ti te toca estar del lado de cliente, pero él está del lado en el que. Del lado de servir, ¿no? Y está pasando por lo mismo. Pero bueno, los de servicio, productos y muchos negocios, pues, pasan por lo mismo. Pero tú consideras que es como la parte ahí que medio te. Pues, sí, la parte como medio que ahí de repente, pues, sí, te agüita hoy, pero, pues, no, nada. Son lapsos ahí que te dan. Son lapsos, son lapsos y. Oye, y, y ya. Y, ¿a dónde quieres llegar? Me dices que piensas en que un día este negocio te deje como ya la tranquilidad de estar viviendo de, digo, ya lo haces, pero más tranquilo, pero ¿a dónde lo quieres llevar? Pues mira, bro, mi, siempre mi mentalidad es una, mi restaurante, hacer, hacer, pues, abrir al público, ¿no? O sea, tú estás presente tener un. Sí. Sí, 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 sí. O sea, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Si quiero un restaurante, si quiero, sí, llamarlo restaurante, no llamarlo, este, ¿cómo? Senadoría, nada, nada, nada. ¿Restaurante? No, restaurante. O sea, sí sea sencillo, pero que sea un restaurante. Ok. Acá, pues, sencillo, ¿no? De inicio. Y, o dos, hacer, hacer un modelo de franquicias. Ok. Franquiciar, este, pues, en negocio, es algo que ya se ha dado, o sea, que hay mucha gente que hace eso, franquicia Dark Kitchens, güey, o sea, es una mamá, güey, también, güey. Pues no, pues, es que sigue siendo un negocio. Es un negocio, o sea, tú le entregas al vato tu manual de operaciones y dices, así está este jale, ya tengo este nombre y la meta. Tu producto y dale. Tu producto y dale, ¿no? Y, pues, es un negocio muy rentable, la meta, las Dark Kitchens son muy rentables, no pagas tanto, como dices, no pagas tanta renta, no pagas impuestos, tal vez. Permisos. Permisos, salubridad, o sea, obviamente tienes que hacer las cosas bien, pero te saltas muchos pasos que un empresario, un emprendedor que quiera ponerlo. Que está abierto al público, tiene que hacer. Tiene que hacer. La meta, en una Dark Kitchen te saltas muchísimos pasos, güey. Entonces, sí es un negocio muy rentable y es un negocio que aquí en México yo he visto que, pues, va, 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 va la alza. Sí, sí. O sea, las Dark Kitchens, güey. En Chatango, así, veo un chingo de gente que va, que, ah, tengo mi Dark Kitchen y ya que me quieres Dark Kitchen. Y también por la facilidad de, de, de emprenderlo, de, de hacerlo. Porque ya cuando pones un negocio ya abierto al público, pues conlleva la decoración, el lugar, el servicio, la, la, los empleados. El personal. Y entonces también es más fácil ponerlo. Digo, fácil entre comillas porque también tiene su dificultad. También hay que estar ahí administrándolo, surtir, trabajar, entregar y todo eso. Eso me lleva a una pregunta, digo, sea Dark Kitchen o tengas un restaurante, tienes clientes. Entonces, una pregunta que, que hago a los invitados es. Sí, sí, sí. Que si el cliente, bueno, que si tú consideras que el cliente siempre tiene la razón. Tienes que responder sí, no y por qué. Sí o no y por qué. No se puede a veces. Sí, pues si tú consideras, no sé, es tu respuesta, pues. Pero lo tienes que justificar, porque a veces. Sí, sí, sí. Es que sí, bro. Es una pregunta muy difícil. En el ámbito de servicios, cualquier servicio que tú des, güey. Sí, que tengas un cliente, pues. Todos tienen cliente. Sí, lo que yo digo, todos somos vendedores, güey. Sí. Quien sea que se dedica a lo que sea, somos vendedores y vendemos algo. Sí, sí, sí. Entonces, mira, poniéndome en el punto de que todos somos vendedores. Sí, creo que sí, el cliente, pues sí, siempre, sí, siempre tiene la razón. Porque él es el que te contrata para un servicio, ¿no? Y él es el que te paga y el que tiene unas expectativas de tu servicio. Y le tienes que hacer caso en lo que él te diga, o sea, en lo que sea, ¿no? O sea... En lo que necesite. Si quiero una pizza con pinches... No sé, güey. Con chapulines. Chapulines, así y así. Digo, obviamente, si no lo tengo, no se la doy. Pero, pues, si él lo quiere así, o me contrata para yo, se la voy a hacer, ¿no? Sí, sí. Y así, o sea... Entonces, él manda. Literal, eres... Él pide. Y él ordena. Sí, sí, sí. Y sí, sí, sí. Y sí, y sí hay veces que por más que él te diga quiero esto y si no se puede hacer, pues tienes que encontrarte una solución también, güey, para satisfacer eso, güey. Porque tú como pinche profesional que eres, güey, de lo que sea, así en Chile tienes que encontrar una pinche solución. O sea, no decir no, sino dar una alternativa para satisfacer al cliente. Ok. Porque la... Mucha gente dicen, ah, este pendejo no sabe, no sabe qué es esto y así, ¿no? Pues sí, no, pero pues tú como vendedor, tú tienes que decirle, ah, señor, tal vez no le gusta eso, ¿qué le parece si le hago esto? Sí, sí, sí. O lo que sea, ¿no? O sea, tú tienes que dar soluciones, güey. Entonces, eso sí... Hacerlo creer que tuvo la razón. Exactamente, también eso. Sin decirle no. Sin decirle que no. Sin decirle no, no, no se puede, o no sabe, o no puedo hacer esto. Te lo manejo de otra forma, pero para que sientas que tuviste la razón. Exactamente, güey. Siempre, 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 nunca decir no, siempre dar una solución, güey. Ok. Tal vez no es la que él quiera, güey, y si la va a aceptar y si no, pues ya te manda la chingada, ¿no? Pero sí, siempre el cliente es el que manda y... Y hay que tratar de satisfacerlo. Hay que tratar de satisfacerlo, sí. De no decir un no. De igual la contraria. Aunque no tenga la razón, aunque... Ajá, es lo que te digo. Aunque no tenga la razón, güey. Pero lo manejas así como para que sienta que tiene la razón. Para satisfacer ahí lo que necesite. Satisfacer al cliente, güey. Esa es clave, güey. Es una clave, güey. Porque un cliente... Eso me acuerdo mucho de la hotelería, güey, que nos dijo un gerente, güey. Un cliente enojado, vale... Es peor que un cliente contento, güey. Ok. Un cliente... Ajá, güey. Un cliente contento, pues tú vas a un restaurante, güey. O lo que sea. Ajá. Tienes la expectativa de que te van a tratar bien, güey. De que charalá, el mesero, el agua, el todo va a estar bien, ¿no? Es un cliente contento, güey. Ajá. Tú vas a eso, güey. Ajá. Y ya, güey. O sea, tú... No, no... Tú vas a ya... A que te traten chingón, güey. Que te sirvan. A tu experiencia bien chingona, güey. Ok. Y ya ahí no pasa, güey. Tal vez le dices a tu compra... Este restaurante bien chingón, güey. Ah, güey. Es que te olvida el año, güey. Un cliente enojado, güey. Ese güey es peor, güey. Ese es lo peor. Es la peor monzoña que te puede tocar en el mundo, güey. La lacranca... Es una lacranca, güey. Te puede destruir tu negocio. Ese güey nunca se va a olvidar de esa mala experiencia, güey. De la experiencia, güey. Ese güey jamás se va a olvidar de ese pedo de que... Ahí me trataron mal, ahí... Ahí la sopa estaba bien culida. Lo que tú quieras. O cualquier servicio. Ok. Cualquier servicio, ese güey nunca se va a olvidar de eso, güey. Y cada vez que pueda, güey, te va a tirar mierda, güey. Cada vez que pueda, te va a tirar a tu negocio. Sí, pues, va a estar enojado. Va a estar enojado, güey. Contigo, en general. Y te va a desprestigiar, güey. Entonces, un cliente enojado es peor que un cliente contento, güey. Ok. Y es lo que tenemos que cuidar los que ofrecemos un servicio, güey. Ok. Entonces, ahí viene también el hecho de que... A lo mejor no tienes la razón, pero no quiero enojarte, no quiero que tengas mala experiencia. O sea, te lo manejo de la manera que estés satisfecho. Sí, desgraciadamente. Y no te enojes. Desgraciadamente sí, güey. Realmente yo siento que sí, cabrón. Sí, porque sí, sí, sí tienes razón. Es que un cliente, cuando uno tiene una mala experiencia, te enojas. Y lo que quieres es irte contra el lugar. Sí. Y compartir esa mala experiencia con los demás. Hoy en día, ¿cuánta gente? ¿Cuánta gente? ¿Cuánta gente? Realmente yo nunca he sido así en mi vida, güey. Esa gente me caga, güey. Pero... Pero mucha gente tóxica, güey. Que yo veo que... Que le tira negocios, güey. A negocios así. Porque tiene una mala experiencia. Ok. Tienes una mala experiencia. Pues qué feo, qué feo, güey, ¿no? Dice el dueño, güey. Sí, pero no, no lo... Pero no estés ahí en tu pinche twitter, güey. Y en Facebook. Quemando, güey. Quemando el negocio. Que tú no sabes cuánto le costó ese carnal, güey. Esa... Esa pinche gente neta, no. A mí eso sí no me lateo. Eso sí no está chido, güey. Ok. Sí. Pero eso es lo que te digo. O sea, pues ahí hubo una falla del dueño, del encargado. Muchas veces no está el dueño. Para... Para solucionar a que no llegue a ese punto. No supo manejar. No supo manejar al cliente. Ok. Bueno. Sí. Pero bueno. Tratar de que el cliente no se enoje. Si te dedicas a un servicio. Sí, sí, güey. Manejarlo y tener cabeza fría, güey. Y siempre te va a pasar, güey. A mí me... Te puedo contar mil historias de que me ha pasado que puta, güey. Calma a ti, Iván. Sí, pues sí. Porque no te conviene y te... Sí, sí, sí. ¿Cómo te diré? Te afecta más a ti. Sí. Que lo que te va a afectar a él. Entonces no... No vale la pena. Oye, mira. Pues resumimos en un muy poco tiempo toda esta historia. Yo que la conozco. Lo que pasaste. Los trabajos que tuviste. Experiencias. Todo este rollo. Y Leone también lo... Lo... Lo resumimos. Porque ya llevas, ¿qué? ¿Cinco años? Cuatro años. Sí. Ya llevas un rato. Y yo sé que fue varios procesos. Actualmente ya... Digo, ya tienes tu lugar. Digo, sigues trabajando como en este modelo de Dark Kitchen. Pero ya es tu lugar. Digo, sigues ahí echándole ganas. Ya nos platicas a dónde lo quieres llevar. Pero ya para ir terminando, quiero que me des un consejo. Va a haber banda que a lo mejor no tiene los recursos para ir a rentar un localito. O poner un restaurante. Y a lo mejor se le hace... Este modelo de negocio se le hace bastante viable para su situación económica. O a lo mejor le late simplemente el modelo. Entonces, para esa banda que nos escucha. O no para también como exponer la experiencia. Un consejo que podrías dar. Pero tangible. Porque eso de échale ganas. No te... Nunca... No te... No dejes tu sueño. Pues bueno. Pues eso... Si está bien. Ese consejo. Pero un consejo que te hubiera gustado a ti que te dijeran. Pero ya... Tangible y enfocado en lo que es tu negocio. Algo por ahí que puedas compartir. Pues sí, bro. Pues sí, obviamente. El... El chale ganismo. Pues es algo que ya, ¿no? Ya está... Chale ganas. Ya... Pero algo por ahí, no sé. No, sí, sí, sí. Mira, mira. Un... Tal vez un concepto así no tangible. Y tal vez un poco efímero, güey. Que si se los doy, güey. Antes de dar el otro. Es de que hagas las cosas... Que hagas lo que te gusta, güey. Y sí está bien choteado, güey. Ok. No, 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 pero está... El chingo de podcast que viste, todo el mundo dice eso, güey. Pero la neta sí es cierto. Persigue tus sueños. Sí, sí, sí. Hacer lo que te gusta, güey. Hacer lo que te gusta, la neta, es... Es... Es el mejor... El consejo que puedo dar de... Para... Para poder... Para poder tener éxito, ¿no? Que también el éxito es algo que se puede definir de varias formas. Sí, es un concepto personal. Es otro rollo eso. Pero sí, eso es... Hacer lo que te gusta es primordial. Y en cuestión de... Alguien que tenga un negocio o que quiere iniciar un negocio, es una, güey. Es que todo es efímero, güey. Ahorita te... Sigo pensando en algo tangible, güey. Pues es una no tener miedo, güey. A lo que te diga la gente. Una neta... Aventarte, aventarte sin... Sin que tenga... Aventarte, güey, así... Echarte un clavado y ver qué pasa, la verga, güey. Arriesgarse. Arriesgar. La neta sí es cierto. Es muy incierto. El que no arriesga no gana, güey. Y... Y pues sí, la neta es que... Pues no puedes tener miedo, güey. No puedes tener miedo, neta... A si no te alcanza para la renta, güey. A si no... Nada, nada. Pues ni modo, pues... Se saca. Apararte los huevos, neta, sacarlo, güey. Sacarlo adelante. ¿Y qué hacer? Pues seguir chingando, güey. Seguir trabajando. Si hables dos, tres días, hables toda la semana, güey. Neta. Siempre va a salir. Siempre... Siempre... Siempre sale. Si haces lo que te apasiona y lo haces bien, la gente lo aprecia. Ok. La gente lo aprecia. Y si tienes un negocio, la neta siempre ser... Ser organizado. Ser organizado. Organizarte. Este... En tu producción, güey. O sea, siempre... Nunca... Nunca dejar que te falten cosas. Siempre tener todo... Suácido. Tu misemplaz. Que es como la base de un chef, güey. Es la regla de oro de los chefs. Los que nos dedicamos a este pedo, güey. Tener tu misemplaz al 100, güey. Tu preparación. Tu producción. No. Todo. Todo tener al 100, porque si no vas a estar... Te vas a encamotar. Vas a valer madres, güey. Si te va a acabar total. Salsa. Lo que tú quieras. Tener todo al 100, güey. Este... Congelarlo, tal vez. O... Buscar tus métodos de... De... De conservación de tus productos. Para que no se te chinguen. Cuidar tu producto. Cuidar tu materia prima. La calidad. La calidad y cuidar tu materia prima. Pero también que te ayude como a no darte en la madre de... De... No... Tirar comida. No desperdiciar nada, güey. Tu... Tu venta. Saber cuánto comprar y todo ese rollo. La clave neta, carnal, es no desperdiciar nada, güey. O sea, ya si no sirve, pues ya no sirve lo tiras, güey. Pero tener la conciencia. Si... Si algo es hecho de perder, es por tu culpa. Y por tu pinche irresponsabilidad de... De no hacer tus peps bien, güey. Tus primeras entradas, tus primeras salidas, güey. O sea... Tener tu cocina al 100, güey. Esa es la clave del negocio. Y también de todos, güey. O sea, si te dedicas a lo que sea... A... No sé, güey. Sí, sí. O sea, organización. A organización y tener tu producción bien chingona, güey. Y cuidar tu producto, güey. Cuidar tu producto. Producto final. Es lo... El inicial y el final, güey. Porque se te va a echar a perder un jitomate, ¿no? Que va a ser una salsa, güey. Sí, sí, sí. Cuidar tu producto inicial desde cero, güey. O sea, desde cómo lo compras, todo ese pedo. O sea, estar al tanto de toda la... Toda la cadena de pinche producción, güey. Desde... Desde todo, güey. Desde cómo se compra, cómo se transporta, güey. Cómo llega. Todo, güey. Es la cadena, güey. Si tú estás al pendiente de todo eso, estás al 100 en tu pinche negocio, güey. De lo que sea, güey. Pues ya fue un consejo bastante... Fue como una clase. Sí se te da lo de las clases. Sí, sí, sí. Y ahí fue una clase para los que sepan ahí... Digo, eso lo ves ahí en la escuela, te lo explican y todo, pero está chido que también lo digas para alguien que esté empezando por ahí un negocio similar. Pero bueno, Iván, agradecerte que nos hayas acompañado, que te hayas dado el tiempo de venir a compartirnos un poquito de tu experiencia porque sabemos que va, pasan muchas cosas. Pero bueno, no se puede contar una vida en una hora, una hora y media que pasamos por aquí. Pero pues agradecerte que te hayas tomado el tiempo de compartirnos porque también sé que son cosas ahí que luego uno se las guarda y de los secretos ahí del negocio, cómo vas y todo. Y parte de lo de este proyecto que empezamos, también es ayudar a la gente que nos visite a promover sus negocios. Entonces, digo, habrá unos que pues ya están más desarrollados, pero nunca está mal un nuevo cliente o irse más allá de la zona donde estás. Entonces, también si nos compartes ahí tus redes, tu forma de cómo te encontramos... Mi negocio se llama Pizzas y Leones, estoy en Cibatá, aquí en Querétaro, entrego todo Cibatá, Refugio, toda la zona del... Fraguní, pero ahí creo... Ahí lo cubres. Ahí lo cubro. Y pues nada, decirle a la gente, la neta, que apoya a los emprendedores de todo tipo, la neta es que somos una... Somos parte del crecimiento de este país, la neta. Somos parte del Bitweb de este país. O sea, hay muy... Creamos empleos, la neta, también. Entonces, decirle a la gente que apoya a los emprendedores que no se vayan por las cadenas comerciales, porque pues esas ya son pinches monopolios que no... Pues están chidos, pero la neta que apoyen a la gente, ¿no? Que apoyen a los emprendedores locales. Y pues nada, la neta, pues ahí estamos en Cibatá, aquí en Querétaro. Instagram, igual te pueden buscar ahí y Leone. Sí, tengo mi Insta, como Pizzas y Leone en Facebook. Y Insta también, no me acuerdo muy bien la página de... Pero bueno, por ahí, si le ponen y Leone les va a salir. Sí, sí. Este, te pidan, si están en esa zona que te pidan, que te recomienden. Están muy chidas, la neta, yo las he probado. Este, entonces, no está de más recomendarlas porque sí están chidas. Y bueno, también este proyecto es patrocinado por mi negocio, por mi emprendimiento también, Fritanga. Y en cada programa, bueno, en cada episodio de este podcast, vamos a estar regalando a nuestros clientes que escuchen el podcast. Vamos a estar regalando un 15% de consumo ahí que nos visiten. Pero para eso necesitan decir una palabra clave. Que la palabra clave la vas a decir tú. ¿Cuál va a ser la palabra de este episodio? No, pues que sea, bro. Que sea León, wey. ¿Y León? León. León. León, ok. Bueno, entonces, los que nos escucharon, en lo que dure... Tiene que ser el episodio más reciente, si tú lo acabas de ver. Semanalmente vamos a estar subiendo episodios. Si vas y me dices, porque yo soy el que atiende. Este, o mi esposa, por ahí andamos. Echándole ganas. Y nos dices León. Sí, las tienen que apoyar. Que nos quede claro. Sí, es parte también de... Sí, se tienen que fijar. Si llegan y nos dicen León, vi el episodio con Iván Holguín, de Leone. Pero la palabra clave es León. Pues ahí vamos a estar regalándoles 15% de descuento en el consumo total. Ahí en el lugar. No, nada de que, ay, me lo llevo. No, para que ahí vivan la experiencia. Porque comerlo ahí es más chido. Y bueno, otra vez reiterar el agradecimiento de que nos hayas compartido tu... También yo, entonces... ¿También quieres compartir? Bueno, yo creo que ve este podcast y así, bro. Pues también que ahí me pongan los pedidos que vio el podcast. Y les vas a... No, tú di una frase y que no me la digan y ya les igual les hago un 15. ¿15? 15 de descuento. Yo, porque según la pizza es italiana, que digan Italia. ¿No? Bueno. Que pongan ahí en el pedido Italia. Y ya ahí les estará echando un porcentaje, un extra, no sé, ya tú lo manejarás. Entonces también, pues mira, este episodio tiene doble... Este, inaugurando este rollo. Para que se anime la bandita. Sí, claro, para que ayuden, para que... Porque no porque tengamos ya el negocio que crean que ya acá no tenemos preocupaciones. Todavía vivimos de esto y queremos seguir creciendo. Entonces, este, este episodio lleva doble... Doble... Premio. Doble premio. Y entonces, pues otra vez reiterarte el agradecimiento. Este, y pues bueno, esperemos que nos apoyen por ahí en todas las redes. Que nos escuchen, nos compartan. Y, pues, que nos escuchen en el nuevo episodio. Y, pues, muchas gracias, Iván. Y esto fue todo por este episodio. Y, pues nada, nos vemos en el próximo. Y, eh, gracias al productor. Gracias, producción.